¿Ese es el chano? ¿no? Si, ¿cos te estáis? ¿no? ¿por qué te estáis? ¿qué es lo que te estáis? ¿qué es lo que te está escuchando? ¿qué es lo que te está escuchando? ¿qué te está diciendo? ¿no? y 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